Y la posición de la UNESCO es que hay que respetar la diversidad cultural a ultranza. Es decir, si una persona de una comunidad empieza a hablar diferente su propia lengua, eso hay que respetarlo y hasta estimularlo. Siempre que se trata de una lengua ajena, eso hay que respetarlo. Pero no lo respetan con el español, pronuncian mal y todo el mundo te cae arriba. ¿Ven? Entonces qué cómodo. Diversidad cultural para los indígenas, eso sí. El Náhuatl necesita unificación, es el único modo de que sobreviva. ¿Alguna cuestión? ¿Qué quiero mencionar? Asuntos teóricos. Hola Mauricio, qué bueno que estás ahí. Quienes se lo ganan con obra literaria. No era así, yo me apunto y ya yo empiezo a dar reglas. Recuerden que una lengua se compone de qué? De dos elementos básicos. Dos conjuntos. Un conjunto de palabras y un conjunto de reglas. Así nada más. Este, las palabras se organizan en... ¿En oraciones? Bueno, en oraciones también. Pero las palabras como categorías se organizan en unos paquetes. Que se llaman como stocks lingüísticos. Entonces es importante saberlo porque la lengua no evoluciona de manera homogénea. Cada stock tiene su propio grado de evolución. Ya les dije en una clase que por ejemplo el stock lingüístico relacionado con la ciencia evoluciona de un momento para otro. En diez años ya cambió. En cambio el stock lingüístico relacionado con la religión lleva dos mil años igual. ¿Ves? Así que las lenguas en realidad son diferentes stocks lingüísticos que evolucionan a diferentes velocidades. Sacamos un promedio de eso y le decimos lengua. Bueno, pero está claro que un científico no habla igual que un médico, que un sacerdote, que un teólogo. Un teólogo. Este... O que un tepiteño. ¿Viviste? Entonces... Entonces... Este... Respecto a las reglas son de dos tipos. ¿Cuáles son? Hay dos tipos de reglas en una lengua. Siempre. ¿Cuánto te va a decir las... ¿Cuánto te va a decir las... ¿Cuánto te va a decir las? ¿Dramaticales y sintácticas? Dramaticales y sintácticas. Es decir, las que determinan cómo ordenar las palabras y cómo ordenar las frases. ¿Ves? ¿Cómo se ordenan los elementos de una palabra? ¿Cómo se ordenan los elementos dentro de una frase? El nabo es una lengua muy gramatical. ¿Por qué? Porque es aglutinante. Y entonces eso hace que jale buena parte del peso del significado de la frase. Es más, una palabra puede ser una frase. En el español, por ejemplo, no. En el español tenemos las palabras cortas y las frases bastante largas. Luego es una lengua más sintáctica. En otras palabras, en náhuatl la sintaxis se somete a la gramática. En el español están bastante equilibrados. ¿Sí? ¿Qué tanto nos queda de náhuatl el escrito a Diego Sansa? Porque nosotros estamos utilizando los caracteres del español y del abecedario para comprender el náhuatl. Entonces es un poco como el japonés, que lo puedes escribir, pero el de adevera se escribe con simbolitos. Mira, al tepiteño le dieron por la vena de gusto. Náhu es japonés. A ver, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, es que el derecho del japonés tiene... Los japonés utilizan cuatro diferentes tipos de escrituras. Los japonés utilizan a los cristales de tren, que es el Iragana, el Capetana y los Canyes. Los Canyes, sí. Y ahora, también utilizan el... Dicen ellos Domagi, que es el romano, pues, el alfabeto romano. Y también lo utilizan para escribir. Y lo entienden, de hecho se tienen que aprender los cuatro sistemas de escritura. Y la curiosidad, porque por ejemplo he visto que en las estelas, o sea, se pone un dibujito al centro, que es una idea principal, ¿no? Un tipo, por ejemplo, un jaguar. Pero para diferenciarlo le pones otro dibujito a la izquierda que te dice que es un jaguar específico de acá, y si tiene un dibujito abajo te dice... Entonces, realmente, al escribir una palabra aglutinada en un glifo, es muy distinta la construcción gramatical, porque tienes un glifo central, y lo he visto en las estelas mayas que hay distintas modificaciones, pero lo que me falta mucho es ver qué tanto tenemos del náhuatl, de cómo se escribía en esas épocas, porque no se escribía con estas letras. Gracias. ¿Qué tipo de caracteres se usaban? Sí, mira, aquí hay una cuestión diferente, que es la escritura. Porque también en la clínica, por así decirlo, no... Te voy a poner un ejemplo. Este, la expresión... 18 de esa tú la reconocerás. 18 por 20 más 5. ¿Qué es? ¿Qué cosa? La estructura... Del año mesoamericano, Nahuatl. ¿En qué tipo de caracteres está escrito eso? Agaricólicos. Jeroblíficos. Jeroblíficos. Exacto. Eso lo puedo leer lo mismo en español, que en inglés, que en chino. Y así pasa con la escritura ecléptica de Anáhuatl. En Anáhuatl se desarrolló una escritura ecléptica. ¿Qué quiere decir eso? Que era para todos. Que era independiente de la lengua. Que se basaba en pictogramas y jeroblíficos. Y logogramas. Que son como sellos, como logos. Por ejemplo, el logo del signo tal. Eso es estereotípico siempre. Eso se entendía en todas partes. Por ejemplo, no sé, en una estela que me estoy imaginando ahora en Maya. Una estela de Seibal, muy concreta. Está este glifo. Y también lo voy a encontrar en unas columnas que hay en Tula. En la pirámide de Mayer. ¿Bien? Se entendía en todos lados. Acá se leía así, Pacti. En Maya se leía de Mish. Por el otro lado se leía de mil maneras diferentes. No es que sean diferentes cosas. Son diferentes lecturas del mismo glifo. Pero por otro lado, ese mismo glifo los mayas lo escribían fonéticamente así. Algo así. Ya eso es fonético. Ya eso no se podía leer en náhuatl ni en zapotec. Eso solo se podía leer en maya. Tal como si yo escriba esta expresión así. Dieciocho, etcétera, etcétera. Solo se puede leer en español. Entonces, no hay que... Hay que distinguir el fenómeno de la lengua en sí, del fenómeno de la escritura. Y sobre todo en Anáhuatl. Porque debido a la consistencia de varias lenguas y todas importantes. En lugar de irse por la finta de que se impone una lengua y todo el mundo la habla. Lo que hicieron fue imponer un tipo de escritura ecléptica. La mata, el núcleo de ese tipo de códices estaba en lo que se llama la zona... Bueno, la representación de esa escritura queda en los códices llamados Mixteca Puebla. ¿Ves? Es un paquete de códices que se ve que circulaba por todas partes. Aunque lo hacían los Mixteca, en realidad hay incluso juegos de palabras adentro del códice Borgia. Por ejemplo, que solo se puede leer en náhuatl. Entonces, tú te das cuenta que está hecho para un público náhuatl también. Sin embargo, si querías escribir en náhuatl, en náhuatl, propiamente, ya es muy diferente. Ya no lo escribías con jeroglíficos, sino con fonemas. Por ejemplo, ¿cómo se escribe el nombre de Mexteca Puebla o Fonema? Una piedra. Pues así. Bueno, lo voy a escribir a la española de izquierda a derecha, ¿no? Para evitar los problemas. Pero ya saben que un náhuatl hubiera escrito de abajo hacia arriba. Poniendo los grifos locativos todavía más abajo. Escribían así. Bien. Pero nosotros lo vamos a hacer sencillo. Mexteca. Me. Xic. Co. Te. Nos. Ti. No se escribe. ¿Por qué? Un interfirio, un negativo, eso no. Y trang, obviamente. Bien. Eso solo se hubiera podido leer en náhuatl. En náhuatl, para leer en náhuatl. Claro, que si voy a escribirlo de una manera ecléctica, con jeroglíficos, entonces hago un opal literal, sobre una piedra literal, le pongo un pájaro, le pongo una serpiente o, voy a decir, por la trachinoli. Bien. Eso sí se hubiera entendido ya en todos lados. Entonces son las distinciones. A ver qué otra cosa sobre la lengua quería, muy brevemente. La distinción entre, realmente, ¿qué es lo que se habla en México? ¿Lenguas o dialectos? Dialecto. A ver, ¿cuál es la diferencia? Esa es la pregunta. Digo. Alejandro tiene que tener una base escrita, ¿no? Y el dialecto nada más es que tú puedes sobrevivir con el asunto verbal. No estoy seguro. Mira, la verdad es que es una cuestión de habla. Puedes escribir un dialecto también. Si te da la gana de escribir, como Carlos escribiría, hablando allá, este, ordinariamente, no, no te quiero enfatizar. Pero, yo mismo, por ejemplo, si voy a escribirle una carta a cierto amigo de La Habana, yo la escribo en algo. ¿Cómo se llama el algo? Acá. En Caló. En Caló. Yo la escribo en Caló. En Caló. ¿Qué ibas a decir? No. La diferencia práctica entre dialecto y lengua. Es que si son lenguas, una lengua no se entiende. Si son dialectos, si se entienden. Entre dos lenguas no se entiende, a menos que te la estudies. Entre dos dialectos y una misma lengua, sí se entiende. La diferencia es práctica. No puedes decir, ¿sabes qué? Aquí se acaba la lengua, aquí empieza el dialecto. Sucede lo siguiente. ¿De dónde viene esto? Fíjense. Una lengua es una entidad teórica. La lengua realmente solo existe en los diccionarios, en las gramáticas. En la práctica todos hablamos diferente. Cada cual, incluso adentro de una misma familia, cada cual habla diferente. Cada cual tiene su variedad lingüística. En la práctica todos hablamos variedades de una misma lengua. ¿En qué se distingue una variedad lingüística de un dialecto? Ya para hablar con propiedad gramatical. Una lengua que puede ser de... No, una variedad de un dialecto. Porque la lengua es una entidad teórica. Vamos a ver lo real. Pero también falta una lengua de un dialecto del idioma. Idioma es una forma de comunicación, sea oral o no. Estamos hablando de un idioma hablado, por lo tanto una lengua. A ver, ¿cuál es la distinción entre variedad lingüística y dialecto? Las variedades lingüísticas, por diferentes que sean, reconocen todas un mismo conjunto de reglas gramaticales y sintácticas. Yo hablo diferente de ti, pero sabes que al escribir, escribimos igual. Y al conjugar puede que yo pronuncie diferente la conjugación, pero la escribo igual. Porque reconocemos las mismas reglas. Pero si una variedad lingüística ya no reconoce las reglas y comienza a distinguirse de las demás, eso se llama dialecto. Y el desarrollo de un dialecto, si tiene suerte, lo lleva a convertirse en otra lengua. Todas las lenguas fueron dialectos en su momento que se desgajaron. Fue una variedad lingüística que en su momento se desgajó. Enagua no es más que lo que fue en un momento un dialecto del protonagua o del huevo enagua. Así que tampoco se trata de que haya lenguas superiores e inferiores. Si sirve para comunicar, es sagrada. ¿Bien? Ahora, eso no significa que la dialectización sea un fenómeno deseable. Una vez que hablas un dialecto, ok, comunícate. Pero si puedes refinarlo y hablar entonces, y digamos, asimilar las reglas de la lengua que dio origen a ese dialecto, tanto mejor, porque entonces estás yendo hacia la integración. Por ejemplo, si todos los hablantes enagua de este momento, se pusieron de acuerdo en aceptar las reglas gramaticales que quedaron expuestas en los documentos de los siglos XVI y XVII, en una o dos generaciones enagua se unificaría. Así de simple. Volviendo a ese tema, y es para Israel, ¿cuántos documentos quedaron escritos en agua clásico, pero ya con letras latinas? ¿Tienen alguna idea? Vicente es el que nos puede decir. A ver, ¿qué nos dirías? Son más de... en Sevilla nada más son como unos 6 kilómetros. ¿Estás oyendo, Israel? ¿Estás oyendo? Repíteselo, Vicente. 6 millones, 6 kilómetros. ¿Estás oyendo? 6 kilómetros solo en Sevilla. De documentos enagua clásicos. Y 20 kilómetros en Valladolid. Y 20 kilómetros en Valladolid. Digamos que hay muchos, 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 muchos documentos enagua clásicos. No hay duda ninguna de cómo es esa lengua, de qué reglas tiene, de cómo se conjuga y demás. Este, afortunadamente. De hecho, es la lengua indoamericana que más evidencias dejó, pero con mucho. La cosa es tan así que, de hecho, hubo gramática y diccionario del náhuatl, antes que era español. Puesto que los curas le prestaron mucha atención. ¿Entonces los directos no forman un fenómeno de evolución o de regresión? No, no. ¿No? Ya le estuvo, por ejemplo, en mi país, actualmente, actualmente, no hace como unos 50 años, una variedad de la lengua, que todo el mundo veía que uno está pronunciando mal. Ya de pronto ellos dijeron, ¿saben qué? Voy a pronunciar como me da la gana y ahora voy a conjugar así. Y se convirtió en una lengua propia, que se llama Creole. ¿Ves? Y ya está, el Quijote se tradujo y al Quijote. Entonces, si un pueblo se pone de acuerdo para decir, yo hablo así, se acabó. Es su derecho. Y puede seguir. Sin embargo, la dialectización es un fenómeno indeseable. Porque, bueno, en el español no hay tanto problema de que se dialectice, o en el inglés, porque son lenguas dominantes. Pero si tienes una lengua que solo están hablando el 2% de los niños de un pequeño grupo de personas, y además se van a dialectizar, por ejemplo, ahorita estamos entre 2 y 4 millones de nahuablantes. Para unos 100 dialectos diferentes. Solo están hablando el 2% de los niños. Significa que en una generación va a haber 20.000 nahuablantes para unos 100 dialectos. ¿A cómo tocamos por dialecto? 200 personas. Y ponen una generación más, y va a haber más dialectos que personas. Significa que se pierde el poder. ¡Gracias! Gracias.